¿Te gustaría conocer a tu padre? Velagro, te pregunté si te gustaría conocer a tu padre. Sí, le escuché. Me parece raro que usted me... Sí. Yo le prometí a mi vieja que cuando lo conociera le iba a ganajear la jeta, así que sí. Sí, claro que lo quiero conocer. ¿Qué le prometiste a tu mamá? ¿Tu mamá no murió? Sí que murió. Está enterrada cerca del convento. ¿Usted sabe lo que es ir a la tumba de su madre y no encontrar ningún nombre escrito? ¿Cómo sin nombre? No, no hay nombre. Yo no sé cómo se llamaba mi mamá. Nunca me lo dijeron porque... mi vieja murió sin decir nada, ¿sabe? El dolor no la dejó hablar. Y usted perdoneme porque creo que esto ya se los dije, pero... Mi viejo le destrozó la vida a mi madre. Y a mí me la hizo pelota. Así que más que encontrar a mi viejo, lo que quiero es encontrar su tumba. Muerto. Bien muerto quiero que esté. Mariposa, dormiste. No, ni pienso dormirme, muñeca. Primero me vas a decir a dónde vas todas las noches. Yo soy tu mejor amiga. Yo sé perfectamente que vos estás, mira, así, muerta con el oxigenado. Vas a su cuarto. ¿Estás loca, vos? ¿Cómo, loca? ¿Cuál es el problema? Tu novio no. No digas eso ni en joda. Además, todavía no es mi novio oficial. Mariposa, no pienses lo que no es. Yo nunca, nunca estuve. Ahora estamos hablando de algo parecido. A ver, ¿nunca estuve qué? Sabes perfectamente que nunca estuve con un hombre. Ay, mira, dejate de hinchar. ¿Me vas a decir que con Ivo todavía no? Ni todavía ni nada, nena, no puedo. Bueno, no, no quiero. Pero, mire, vos sos más antigua que el trapo de piso. Sí, 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 puede ser. ¿Y cuál es? A ver, pero yo te hago una pregunta. Cuando vos estás con él, ¿sí? Así, frente a frente, y se miran a los ojos. ¿A vos no te agarra una cosa? ¿Cállate? No, que sí, que te sube, que te baje, que te... ¿Y si no te dan ganas? Sí, claro que sí. ¿Y? Sí. Pero me las aguanto, che. ¿O acaso vos no te las aguantas? Sí, no las aguanto porque no me queda más remedio. Y yo te hago una preguntita. A ver, él no te dice nada, ¿no? Porque, viste, que los tipos no se aguantan. Sí, claro que me dice. Pero si se la aguanta, porque me quiere, se la aguanta. Sí, porque te quiere o porque es un marciano, viste. ¿Vos estás segura que él tiene pitulín? Esa es una forma de saludar. Así está, mucho mejor. Te tengo una noticia. ¿Cuál? Esta noche va a ser una noche mágica. Vos vas a ser la princesa y yo voy a ser el príncipe. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, a la noche te va a pasar a buscar un auto. Confía en el chofer, déjate llevar por él. ¿Y por dónde me va a pasar a buscar? Por el convento. Buscate una excusa, anda a las nueve y media en punto. Ok. ¿El vestido nuevo? Sí, ese es el vestido, ese que usted me compró con los zapatitos de princesa. Y ese, me quiero poner. ¿Y por qué te querés poner ese vestido hoy? Porque voy a salir... ¿Sola? Sí, claro, sola, obvio. ¿Y se puede saber a dónde vas a ir? Al cine. Ah, o sea que te vas a poner un vestido de fiesta para ir al cine sola. Lo que pasa es que a lo mejor después se me ocurre ir a tomar algo así, entonces, bueno, voy preparada para... ¿Sola? Más o menos. ¿Más o menos... ¿Sola? Ay, bueno, más que menos, doña. Sí, sí, también. No. No te autorizo a ponerte ese vestido. ¿Por qué no? No. Ay, ya. Pero vos me vas a acompañar. ¿A dónde la tengo que acompañar encima usted? A comprarte un vestido nuevo. Quiero que mi nieta postiza esté elegantísima. ¡Elegantísima! ¡Elegantísima! Una cosita. Dos. Todas las que quieras. Ese chico con el que vas a salir... Es un buen muchacho, ¿no? El mejor. Y todas estas cosas son de la mariposa. Se las saqué así esta noche, estoy hecho un adiós, una princesa. Te cuento que la mariposa estudia peluquería, ¿no? Mariposa de aquí, mariposa de allá. Claro, como ella tiene todas estas cositas, vos ya no me querés más a mí, ¿no? ¿No querés eso, nena? ¿Quién fue la que me maquilló por primera vez cuando fui a la bailanta? Yo. ¿Y quién fue la que me maquilló cuando fui a la bailanta? Yo. ¿Y quién me regaló la pollera colorada que infarta a todos los hombres? Yo, yo, yo. Pero yo también te puedo ayudar. Estás hermosa. ¿Vamos, princesa? No sé si... ¿Este quién es? Su príncipe. Vamos. Su príncipe. Su príncipe. ¡Gracias por ver! No, ¿qué es esto? Esto es un restaurante. Perdón, es el mejor restaurante de la ciudad. ¿A qué el mejor? Si no hay nadie. Rajemos, acá te deben servir la lechuga con gusanos. No, Rajemos, que te estoy hablando en serio. Más de algunos se van a ver intoxicados acá. Te prometo que no se intoxico a nadie. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hay nadie? Porque no tenía que haber nadie. ¿Por qué? Ven. Esta debe ser nuestra mesa. ¡Gracias! 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 Quedate ahí. Quedate ahí'. No te muevas. No, 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 no. No te muevas, por favor. ¿Que tengo un pedaño de comida? No, no, no. Déjame. Déjame verte así. Muy bien. Disfrutando. No sabés lo que me gustaría tener una máquina de pocas. Ay, vos no me mires más así. No puedo comer. ¿Por qué? Me pre- Bonjour. Me Romeo. Me gusta que te pongas nerviosa. que se samos lindas. ¿Lo vas a vender de nuevo? No. ¿Te gustó la comida? Me encantó. ¿Hay postres? ¿Te gustan los postres? Ay, me encantan los postres. ¿Qué hay? ¿Tenés para elegir? Sí. Bueno, entonces elijo dos. Los vas a comer todos. Pero antes. ¿Antes qué? Te quiero decir algo que no te dije nunca. Me mata el lunar que tenés al lado de la boca. ¿Quieres bailar, princesa? No sé bailar. Por favor. ¿Por qué no sé? Por favor. Gracias a Dios. Voy a caer. ¿Así? Sí. Mili, ¿no es una noche mágica? Con príncipe y con marido. ¿Cómo con marido? Ah, esa es la parte de la sorpresa que no te dije. Quiero que te cases conmigo. ¿Qué? Que quiero que seas mi mujer. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Dígame que sí. Que es una broma de muy mal gusto. No juegues conmigo. ¿Por qué? Pará, pará, milagros. Pará, no es una broma. Te pido, por favor, mirame en los ojos. Me quiero casar con vos. Yo no me puedo casar con vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te gusta mi nariz? No, no, mi amor. Tu nariz es hermosa. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque soy una sirvienta. Mi nariz es hermosa y vos sos una sirvienta. Parecés mi vieja hablando. Pero es muy pronto para casarse. Mili, yo no te estoy diciendo que nos casemos mañana o pasado, dentro de cinco minutos. Quiero que nos casemos. Eso lo vemos después, no sé. Quiero que... Me parece que lo importante es lo que sintamos y lo que querés. Mili. ¿Querés a mi esposa? Sí, papito, sí. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriré.